¡Esto es! La película anime de Cartoon Network que fue olvidada De Gordofan ¡A darle! ¿Se acuerdan de Estudiante de Intercambio 0? Sí, me acuerdo mucho Esa película con estilo anime que salió en Cartoon Network Con un protagonista que parece sacado de una temporada falopa de Yu-Gi-Oh Un par de pibes otakus, fanáticos de los juegos de cartas, el anime, los cómics y las Magical Girls Sí ¡Mi lengua descarada! Con escenas que por ahí no eran muy para niños Y chistes que a día de hoy serían un poquito Pero ya lo he dicho Sería muy raro hacer una parodia de anime y no incluir ningún chiste sexual Tomando en cuenta lo jodidamente horny que suele ser en anime en varias ocasiones O cancelables Sí, lo escucho Es bastante extraño Oh Dios mío, otro japonés se está convirtiendo en un culto ¿Es un racista? Sí Todo eso y mucho más se mezcló para formar una de las producciones más random de Cartoon Network Salió en el año 2012 y nosotros la pudimos ver en Latinoamérica recién en 2014 Ojo, época en la que todavía seguían sacando cosas buenas de verdad Pero, como saben, todo lo bueno que salía en este canal termina de la misma forma Y sí, cancelado Y guarda que ahora no solo se conforman con eso, eh Le agregaron el anunciarte un regreso hiper esperado por todo el mundo Para después terminar dándote un crossover así nomás Sí Cartoon, aún no te perdono que jugaras con... Teen Titans Go está bastante bien, la gente a veces sobre reacciona Principalmente porque lo han estado abusando con el tema de darle 700 millones de temporadas Pero... ¿Sigues pidiendo Cartoon Network a tu edad? La ilusión de volver a ver a los totales originales para darnos esto ¿Quién lleno de sueños, mi cabeza? Y ahora, si ustedes recuerdan Estudiante de Intercambio Déjenme decirles que son unos verdaderos chad Esta película me la comentaron varias veces en los últimos videos Y yo les voy a ser sincero No la había visto O bueno, si lo hice no tengo el más mínimo recuerdo de haberlo hecho Pero, ¿saben qué? Es algo que... Yo recuerdo que tenía bastante hype cuando anunciaron que iban a lanzar esta película Porque era en plan de, wow, la animación se ve bastante buena Y muy fiel a lo que va siendo un anime Me recordó bastante a Capamaike Y es lo más seguro que fue la respuesta a Cartoon Network A lo bien que le estaba yendo a Capamaike Porque gracias a eso pude disfrutar de esta pieza audiovisual por primera vez Y valió completamente la pena Prepárense para ver verdadero anime Vení pibe Que hoy vamos a hablar de Estudiante de Intercambio Cero Ah, la década del 2010 Una de las mejores etapas de Cartoon Network Se cansaron de sacar ¿Qué era Capamaike? Era una serie, si menos recuerdo, de Nickelodeon Donde un personaje de animación norteamericana Es enviado a protagonizar un show en Japón Y se burla Bueno, hace bastante estos chistes sobre lo diferentes Que son los estilos de animación Cómo se hacen allí las tramas, etc, etc, etc Es muy cool Tremendas series una tras otra Y algún que otro peliculón también Y entre todo ese mar de grandes obras Terminé viendo una de las películas animadas más random que vi en mucho tiempo Y es que un estudio de animación australiano Y el tío Cartoon Se aliaron para sacar una película Y posteriormente una serie sobre esta Sí, tuvo una serie Como se supone que eran los planes para, por ejemplo, Fire Breeder Pero bueno, acá estamos después de 14 años esperando como boludos A ver si nos tiran algún cameo o algo Por favor, Invencible, hazlo Estudiante de Intercambio trata, básicamente, sobre unos pibes otakus Obsesionados con un anime Y sobre todo con el juego de cartas basado en esa serie Lo loco está en que un día van a terminar Transportando a los personajes de ese juego Al mundo real Sí, parece la trama de un capítulo cualquiera de un show más Y es que viniendo a una época Eso ni se cae invertido y eso me encanta Donde los animes sobre juegos de cartas Batallas Invocaciones de monstruos y criaturas Estaban en auge absoluto Teniendo a series épicas de referentes como pueden ser Fire Breeder fue una joya Nieganmelo Cualquier serie que reconoce que es muy raro Que una humana de metro sesenta Se haya podido tirar a un dragón de por lo menos unos 12 metros Merece mi respeto y admiración Yu-Gi-Oh, obviamente los grandes Pokémon, Digimon Y un montón de series más Estilo Bakugan, Blade Blade, Dino Ray Y si querés, en el ámbito más occidental Tenías a series como Bajo Terra, Caotic y varias más Era un tipo de serie que la rompía toda Y que incluso hasta el día de hoy Salvando las distancias Sigue siendo bastante popular Y ya más en un ámbito de cartoons Las series adolescentes también eran un furor Y qué pasa cuando mezclás estos dos tipos de series Y los adornás con una pizca de parodia Bueno, el resultado que te da es Estudiante de Intercambio 0 Y es que este de acá es Hiro También conocido como el Príncipe de Karuta El protagonista del anime y juego de cartas Batalla del Día 0 Es el típico prota de anime Que tiene su propia criatura mágica Acompañante, estilo Pokémon Tiene tendencias a hacer poses heroicas Él se decepciona por Ten Titans Pero yo me decepcioné por Fire Breeder de Cartoon Network Le dio mucha publicidad Y solo hubo película y ninguna serie Lo sé, ¿verdad? Fue bastante raro Constantemente y es extremadamente e irritantemente Muy gritón Disculpenme mientras grito algo ¡Geología! Canon Completamente Canon Y lo hizo Matty inventó el shit pose ¿Recuerdan ese capítulo de Dragon Ball Donde se ponen a gritar jugando al béisbol? Estudiante 0 chat en una esquina El padre de padres Y es literalmente el ser más roto que existe Y posiblemente uno de los más rotos del multiverso de Cartoon Network Tendríamos que chequearlo con algún experto en escalas de poder Pero los poderes de giro van desde la superfuerza, volar, teleguinesis, disparar energía Creo que lo que le pasó a esta serie es que al igual que Dave el Bárbaro Estaba demasiado adelantado a su época Simplemente si hubieran salido un par de años más o si hubieran salido más por estas épocas Habrían sido tomadas como lo que son, tremendas obras de culto Pero en aquel entonces no éramos capaces de reconocer la magnificencia del shitpost que nos lanzaba en cada episodio Invocar objetos, poderes curativos que llegan hasta a revivir Cambiar de forma, transformar su cuerpo en fuego, crear campos de fuerza Ah, y tiene acceso a un arsenal militar casi infinito No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara Y estos son John y Max Un par de amigos otakus con un estilo de vida que nos representa a más de uno Le di la espalda a la interacción con el efecto opuesto cuando tomé el juego de tarjetas fantasía Son los típicos nerds del colegio a los que les hacen bullying Solo cambia las cartas por figuritas de Warhammer y ya está, son ustedes Solo por existir O serían si tuvieran dinero para esas cosas O medio que Max se lo busca Me parece increíble como nadie ha utilizado esto Es que se puede usar para tantísimas cosas En plan de Es verdad que Leo tiene TDA Pero eso solamente le agrega diversión a la mezcla O que tal esto Mi racer como Si, las futanales realmente no son gays Son los más heterosexuales sobre la tierra Me quito mi like Y es por eso que No callo Es la mejor cosa que le ha pasado a la humanidad Hereje John en cambio Si tiene ganas de ser menos virgo Y dejar de ser un perdedor Además quiere levantarse a la mina que le gusta Peloteñido Creen los signos Efectivamente es de las que te manda a terapia Confirmado John es uno de los nuestros Re que la mayoría seguro Éramos como Max Y los villanos de esta historia son El director de la escuela Que es el típico director rancio Todo loco Obsesionado con mejorar el prestigio de la escuela Que con tal de conseguir un estudiante de intercambio extranjero Que suba el nivel de las notas Fue capaz de regalar a su propio hijo Del cual no se sabe ni el nombre Y por último tenemos a Javier La prometida de Jiro La princesa de un clan guerrero Con el que la familia de Jiro Está en disputa hace mucho tiempo Y tienen un matrimonio arreglado Para unir a ambos clanes Y detener la guerra Pero lo más preocupante De todo ese clan Y va a hacerlo todo en lencería ajustada Y esa raza rara No es todo eso Sino su concepto de hermosura Mientras no haya sido influenciada Por su hermosura de comadreja Y la historia arranca con la familia de John Junto con Max Camino a la escuela Para recibir a un estudiante de intercambio Que viene de Japón Y es que John y su familia Van a ser los que hospeden a este estudiante Durante el viaje Los pibes van boludeando Jugando al juego de cartas Juego que por cierto Existe Si, literalmente fue creado Porque querían que se sintiera Como un juego de cartas real Que no fue dispuesto porque si O así nomás Si, es perfectamente funcional Y jugable Y en ese momento Abren un paquete de cartas Que John compró En un anuncio Que le salió de internet Y mira Si a vos te sale una ventana Así en Google Ya con solo cliquearla Creo que te entran más virus Que descargando música con el Ares Pero no le di importancia Si vos encima entras, ponés datos Y compras algo Terminás en el horno Y como era de esperar Ese paquete Es una película que hicieron Con bastante corazón A decir verdad Pues se nota Que realmente Vieron anime Se nota Que en serio Querían contar Que tenían pues Cariño por los personajes Porque no recuerdo Que Jiro sea Molesto Ni nada por el estilo Todos y cada uno De ellos tenía lo suyo Era muy cool Quinta de cartas No era muy normal Es bonito Y al abrirlo Se va todo al carajo Increíblemente A la gente de acá Parece no preocuparles Que hay una tormenta radioactiva Sobre su escuela Que parece que están En un capítulo De Stranger Things Pero bueno También hay gente Que piensa que Seamos honestos A ti te molestaría Más allá de Espero que esto No me ruine El día de trabajo Un portal al infierno Acaba de abrirse Sobre este edificio Está lloviendo sangre Y podemos escuchar Los gritos incansables De las almas atormentadas Pero ese paquete De aliexpress No se va a entregar Solo ¿Sabes? Pero aún hay alguien Que tiene que abrir el bar Esto es un avión de Japón Así que mucho No se puede esperar Limón por favor Esas buenas personas Se tomaron la molestia De rentar un vuelo especial Y entre las cartas Que había en ese paquete Estaba la del príncipe Ninja de Karuta La carta más rara Y legendaria De todo el juego El tema es que La hermana de John Cansada de que los pibes Sean tan virgos Les revolea las cartas Por la ventana Y yo me pongo En el lugar de estos pibes Y me acuerdo Cuando compraba Las cartas de Dragon Ball Los que sean de Argentina Probablemente se acordaran Esas míticas cartas Y vos imaginate Estar en esa situación Que te toque un paquete No sé Épico Con todas cartas Tremendas Estar ahí recontra emocionado Armando un requilombo Y que tu hermana Te las tira a la mierda Creo que lo más tranqui Que haría Hubiese sido esto Ahora retomando Con la bienvenida Del estudiante japonés Que en realidad Es este pibe de acá Al pobre no le dan bola En toda la película Porque piensan que Se queda sin casa Se queda sin atención Creo que a veces Ni siquiera dejaba Ingresar a clase Y todo el tema Vive a lo natural En la calle Y aunque así Lo hace bastante bien Y que de buen ánimo Coño de la madre Hiro el japonés Que están esperando Es el que baja De una nave espacial Tiene una espada Que lanza energía Y tiene una mascota Sobrenatural Si Todo muy razonable Y de que parte de Japón Es este chico Si Sorprendentemente El primero que se da cuenta Sé completamente honesto Pudo haberte dicho Cualquier palabra Y no habrías tenido Ninguna forma De verificarlo Así funciona Estados Unidos Que acá está pasando Algo medio raro Es Max Genial Ah no Espera Es verdad Son Son este Australianos Con razón Le importaba La geografía Además del hecho Por supuesto De que Hiro Es literalmente Un calco Exacto Del protagonista Del anime Y el juego Que se pasan Jugando Todos los días Hasta tienen un poster En el casillero Boludo O sea no hay chance Que no se den cuenta De alguna forma Fue intercambiado Del meta universo A nuestro mundo Y ahora Somos sus enclavos Y ustedes Si vieron la película Seguramente Lo habrán notado Pero Hiro Y el resto de personajes Que son de anime Son del juego de cartas Tienen no solo Un diseño inspirado En la estética De las series anime Sino también En la animación Esta es diferente Al resto de personajes Que tienen una animación Más tradicional De Cantun Y se ve principalmente Y sobre todo En las reacciones Y expresiones De Hiro Obviamente Todo esto Fue hecho a propósito Y estaba más que confirmado Por los creadores Y era para poder jugar Con ese concepto De mezcla De estilos De series Y que hubiese Un contraste Notorio Y ahora si Después de un día normal De clases Haciéndole evitar un bully Reviviendo una rata En clases de biología Protegiendo la escuela De un gusano gigante Mutante Que igual Terminaste haciendo la mierda Cambiando de forma Y casi matando A tres compañeros De un pelotazo Como que ahora John sí cree Que posiblemente Hiro no sea Un tipo normal Como que ahora John sí cree Que posiblemente El hijo se volvió Una carta Ah bastardo Leroy Uno de ataque Vaya basura Gente Hiro no sea Un tipo normal Y en serio Eso no te hizo Sospechar De que algo raro Estaba pasando Hermano Entonces El meta universo Dices Lo bueno que A pesar de todo El delirio colectivo Que tiene esta gente Chris Chan tenía razón Sí, 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 sí Es exactamente Lo que dice Que Chris Chan Lo que Chris Chan Decía que iba a pasar Que el meta universo Y el universo real Iban a chocar Y se iban a combinar Para que de esas maneras Los personajes De sus cómics Se hicieran realidad Y él gobernaría Sobre el mundo Como el dios absoluto De la creación Es literalmente Lo que él cree Es su propia religión Y mucha gente Que lo sigue Because jajas Sí llevan los gastos De los daños Que se causan En la escuela Hiro en un día Ya causó daños Por más de 40 mil dólares Obviamente Quieren hablar con los padres Para que pongan la guita ¿Y cuál es la respuesta De los padres de Hiro? Literalmente Ah, mira vos Qué bueno Excelente noticia Estamos tan orgullosos Eso sí El que la pasa bien Esa noche Es Max Al que se le materializó La waifu En su pieza Literalmente El sueño del otaku Y es que bueno Max es el verdadero Goat de esta película Y John ya cansado De que Hiro sea El centro de atención Todo el tiempo De que pusiera su vida Me encanta Me encanta que la trama De este tipo Es literalmente Tú no quieres tener Una novia anime Créeme No quieres hacerlo Es la cosa más insufrible Más melosa Más molesta Más inhumanamente frustrante Que has podido desear Este personaje te hace decir Pues las 3D No están tan mal Después de todo Estas para arriba Y sobre todo Estar celoso Porque cree que la chica Que le gusta Está enamorada de él Termina siendo un boludazo Mientes ¿En serio quieres tener Un romance Como un estilo anime? ¿De verdad? ¿Quieres pasar Las siguientes Dos años de tu vida Intentando tomarle La mano A una persona? ¿Quieres que pasen Cosas absurdamente Horribles Traumáticas Exageradamente Dramáticas A tu alrededor Solo para poder Besar una vez A una tipa ¿En serio? Vamos señores Ustedes son monos Solitarios Sé que pueden hacer Mejor que eso Y que no pertenece A este mundo Obviamente Hiro y su bichito Se van de ahí Todos tristes Y es un muy mal momento Para ser un mal amigo Y echar al ser más Sí, sí Dicen sí Porque realmente Lo quieren O dicen sí Porque al final del día Sí van a conseguir A la chica Y van por el premio seguro Pregunta seria No tienen fe En ustedes mismos Hermanos No tienen fe En ustedes mismos Quizás al final del día El Tematch Tenía razón Poderoso el universo Por pensar en ponerla Porque los ataca A Bier Otro de los personajes Más poderosos Del juego Y que está obsesionada Con Hiro Y es que hasta para ella Lo que hizo John Es caer muy bajo Deshonraría a mi espada Si tratara de matarte Con ella Ahora con Max Y su nueva novia Sí, cumplió el sueño De todo Taku Y se levantó Su waifu 2D Lo malo es que es un poco Yander en potencia Pero bueno Premio o castigo Ahora sí Van a tener que ir a buscar a Hiro Para arreglar las cosas Y tenemos un momento Que no puede faltar En ningún anime Que se respete El capítulo En la playa Acá descubrimos que Hiro Tiene una debilidad Le tiene miedo al agua Y después de una competencia De hombría australiana Que consiste en Uno versus uno Surfeando Javier invoca Una serpiente marina Gigante de dos cabezas Igual no hay mucho quilombo Porque Hiro y su bichito Se la solean fácil Igual creo que el crédito Es de este chat Y como el director Es de esos viejos Que piensa Que tiene que volver La colimba Literalmente Trae a un loco Que se cree militar Para disciplinar A los alumnos Haciéndolos participar En un ejercicio De guerra Contra tanques Y un día normal En Australia Donde si no te pica Un bicho venenoso Que parece sacado De Lovecraft Te caga palos Un canguro Y ahora también Te puede meter Un misilazo Un tanque Definitivamente Viven en modo hardcore Y que otra cosa No puede faltar En un anime Recordemos que Australia Es el lugar Donde Que era El imperio británico Te enviaba A morir Básicamente En plan de Has robado un pan A Australia You going to Australia Bitch Además de Las waifus Las personas heroicas Las expresiones Exageradas Los primeros planos Dramáticos Y un capítulo En la playa Exactamente Mechas Igual tranca Que se los solea El bichito de giro Que por cierto Su nombre es Amonsoon Pero bueno Me gusta decirle El bichito Y empiezo a creer Que él es la verdadera Criatura más fuerte De este universo Porque ya van Dos de los monstruos Más poderosos De todo el juego Que se los revienta Él solito Ah y vieron Que Flor de Durazno Feliz Que es esa Sailor Moon Que se enamoró Perdidamente de Max Bueno parece ser Que esto es algo Como Flor de Durazno Feliz No lo No lo No fueron muy sutiles Con esa ¿Cómo se llama El otakurista Es por la tarea Moon en todas las Magical Girls De ese mundo Porque ahora Tiene un harem Y a todas Le gustan los otakus Lo malo es que Max El tipo de horrible postura Con dientes amarillos Que obviamente No se baña Y cuya única interacción Femenina Ha sido hablar Esta semana Con su madre Todo lo que siempre He soñado en mi vida Lo más probable Es que se vuelva Multimillonario de grande Así que Se está totalmente Hinchado a las pelotas Que no lo dejes Porque ya saben señores Es pura matemática Mientras más Mientras peor Lo pases en la secundaria Más exitoso Vas a ser como adulto Yo la pasé muy mal Solo ni un segundo Porque es recontra intensa Es ciencia Claramente es ciencia Los números no mienten Se terminan peleando Llámame Se quiere levantar Al novio De su amiga Ay perro Toda buena serie escolar Tiene que tener Un partido de deporte Contra su escuela rival En este caso Es Fútbol Papá Acá lo mandan a jugar A giro Sin explicarle nada Al deporte Para hacerlo quedar mal Y después Invocan unos minotauros Que básicamente No sirven para nada Porque los Deletean Easy Y es que encima Lo ayudan a poder Levantarse a la hermana De John Si Ningún boludo Giro Pero bueno Obviamente Abierre A sus cruzados No esperaba esa Papi Directo al grano Por eso eres el prota Toma Max De rehén Para obligar a Giro A que se entregue Y acepte ser su esposo De una vez O bueno Nos va a filetear a Max Así que Giro se rinde Y deciden Volver al juego Pero tienen que volver todos Porque si no El portal entre los mundos Va a seguir abierto Así que Max Perdió a su waifu Charity Que es la hermana de John Perdió a Giro Y el director Que le tenía tremendas ganas A Bierre También se quedó solo Y es que en un momento así Solo hay una cosa Que puede levantar el ánimo En una serie animada juvenil Exacto El baile escolar Funciona para casi Todos los personajes Menos para Max Que está totalmente deprimido E incluso A ver Sé completamente honesto Acaba de perder a su waifu No a una chica Que se parece a su waifu No a una tip No a este Una cosplayer No a una iGear Ha perdido a su literal 2D materializada ¿Cuántos de ustedes creen Que podrían levantarse De ese choque? ¡Nadie! ¡Perro nadie! ¡Acaba conmigo! ¡Fulmíname Dios! ¿Para qué seguir? Volvió a sus adicciones La gaseosa ¡Deme otro! Acá ya es un quilombo todo El director que está recontra loco Se robó las cartas Porque quiere traer de vuelta a Abier Así que empieza a liberar A todos los monstruos Y se va todo al recontra recarajo Monstruos por todos lados La madre de Hiro Versus la madre de Abier El padre de Hiro Versus el padre de Abier Creí que ya era hora de enterrar El hacha de guerra ¿Qué? Y por suerte acá La que termina salvando todo Es Charity Que se le ocurre nombrar Al director como rey del baile Y ahí cuando Abier ve eso Dice Che, pará ¿Por qué estoy haciendo Tanto quilombo Para casarme con un príncipe? Si puedo casarme con un rey Y además parece ser Que el director es Brad Pitt En la raza de esta gente Así que Listo Todo perfecto Se queda con el director Y ahora como hay Tres cartas nuevas En el mazo El director, su hijo Y el bully Si el boludo este Terminó dentro del juego Hiro, su bichito Y Flor de Durazno Se pueden quedar En el mundo real Ah, mira tú Vaya 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 Convenencia del guión Más chingona Porque ahora el mazo Volvió a estar equilibrado Así que Todos felices El director por fin La va a poner Lástima que no sea por mucho John se levantó A la minita que le gusta Max se quedó Con su waifu 2D Y Hiro se comió A la hermana de su amigo Y es que hasta Amundson consiguió pareja Y vos no Al final del día Esta obra fue un Rom-Com Quién lo hubiera dicho ¿Verdad? Obviamente Esta película Estaba destinada Más que nada A un público infantil Pero que jugara Con ese concepto De mezclar Una serie Yo diría más que nada Adolescente Pero bueno Incidental con un anime Hace que sea entretenido Tanto para los chicos Que la ven Como para los que son Un toque más grandes Y pueden cazar Todas esas referencias Y parodias Y así terminaron Creando algo Que podía dar Bastante juego Seguramente mucho más Del que se pudo explotar Sobre todo Me hubiese gustado Que en caso De que continuaran Se animaran a probar Parodiar otros géneros De anime Tipo Mechas Pero bien Y se cae Superhéroes Tipo Power Rangers No No, no, no No necesitamos Que vean Esa parte del anime Está bien Donde estamos Hermano Tranquilo Que está bien Que hay que parodiar Algunas cosas Pero no hay por qué Hacer hincapié En ciertos Ciertos gustillos Japoneses Poco convencionales Creo que podría haber Quedado piola Que se fueran Por una onda Así Pero solo con ver Cómo trabajaron Todo el tema De la producción Desde crear El juego de cartas De cero Para que fuese funcional Hasta trabajar Todo el tema De la animación Donde primero Interpretaban Las escenas De forma casera Entre la gente Ahí de la producción Para poder tener Referencia visual Sumada a los storyboards Esta gente Se vio el video De avatar Les quedó Una película Es que de nuevo Se nota lo absurdamente Emocionados Comprometidos Que estaban con este proyecto De verdad Querían hacer algo Bien hecho Algo que Se sintiera Que es de Verdaderos fanáticos Del anime Y verdaderos fanáticos De la animación Anime, animación Leo Wow Y una serie Con bastante personalidad Igualmente se nota El cariño inmenso Que había en el proyecto Por parte de los creadores Tanto en la película Como seguramente También en la serie Serie que por cierto Nunca llegó a Latinoamérica Porque solo se emitió En Cartoon Network Asia Y nunca salió de ahí Así que si Fuera de Joda Creo que está bastante bien Seguramente si la hubiese visto En su época Le tendría bastante cariño Pero eh Para haberla visto ahora Te digo que no está Nada mal Como dije Creo que podía dar mucho Juraría que salieron Cortos animados En Cartoon Network De dos minutos Contando las historias De los personajes Pero Esa ya podría ser Mi memoria fallándome Cosa que dirían Leo es imposible Tú nunca te equivocas Jamás en la vida Lo sé verdad Pero pues ahí va Todos los Sekai Tuvo que usar un ejemplo Creo que había mejores No lo digas Pero dije eso Pues ahí va Un juego Mucho más del que pudieron Explotar Porque lamentablemente La serie salió en 2015 Y nunca más se supo Nada de esta franquicia Y eso que la serie Ni siquiera llegó A todo el mundo Pero al menos La película Si la pudimos ver Que por cierto Una pena No entiendo No entiendo No entiendo que es lo que Pudo haber fallado Bajos ratings Quizás Pero es raro Está bastante bien hecho Yo que sé La gente ha rechazado Cosas más geniales Planeta del Tesoro La serie salió en México No sé baby Mato Curioso Tiene doblaje Hecho en Colombia Así que Felicitaciones a los parceros Y aunque ahora La película Es básicamente Una película Olvidada por Cartoon Mucha gente La sigue recordando Le sigue teniendo Mucho cariño Y ojalá que algún día Podamos ver Algo relacionado A esta historia O al menos Que traigan esa serie Que ya está producida Ya está hecha Y con doblaje latino Por supuesto Sería God De mi parte Eso es todo Y hasta acá Este video Como siempre Gracias por todo el aguante Recuerden que Series que deberían Regresar de entre los muertos Esta es una de ellas Number 41 Q me quiere por X100 Jamás olvidaré Cuando vi esa peli En Cartoon Sucedió un terremoto Y se fue la luz Pero no la olvidaré Oye Aquí Mi gata casi Destruye la PC Con un vaso de agua No sé que tiene esta obra No sé que le pasa Parece que está maldita De una forma u otra Que cada vez Que se trae a colación El hecho de que existe Algo sucede Extraño ¿Verdad? ¿Será porque El concepto De este Meta Universo Es real? Tú 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 Y es el propio universo Intentando Ocultar la verdad Primado Negativo Universal Tú 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 ¿Quién sabe? Me pueden seguir En mis redes Para estar más en contacto Pueden dejarme en comentarios Prueba Si hubieran series Que yo pudiera traer Entre los muertos La primera sería Deype el bárbaro Deype el Es que jodidamente No puedo Era muy buena Deype el bárbaro Y segundo Pues sería esta Me encantaría ver más de esto Siento que lo estaban haciendo muy bien Siento que la película Fue bastante buena Y hubo una dirección Que pudo haber resultado En cosas muy 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 interesantes Ahí va Y claro También traería Super Escuadrón Hipermonos Hiperfuerza ya Nunca encontrarás Un equipo mejor Así que venga Bueno Es que ¿Qué quieres que te diga? Buenísima Si no han visto la película Hágalo No dura mucho Relativamente corta Y es bastante graciosa Tiene lo suyo Pero en fin El canal de GordoFan Es relativamente pequeño Y Gracias GordoFan Por haber traído Este pedazo De mi De mi De mi memoria A la vida Sabía que esta mierda existía Sabía que Que había sido producido Por Cartoon Network Algunos de ustedes decían Que no Leo Estás loco ¿Qué estás viendo Lisa? Pues ahí va Por favor Apoyen a GordoFan El link está en la descripción Vayan y denle un bonito comentario Un like Y si creen que es un video Digno de una suscripción Que yo creo que lo es Estaba muy bueno Pues se suscriben Así que por favor Apóyenlo Y GordoFan Si crees que estoy Haciendo mal uso De tu material Por favor escríbeme Y lo borro Sin pero ni nada Al instante Al instante Gracias por ver el video